Aliyot, Pimjas. Bamidbar números, 25, 10, al 30, 1, y 1 Reyes 18, 46, 19, 21. Lectura mediante robot. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahubaliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Baruj Huet Adonai Ameboraj. Baruj Adonai Ameboraj Leolam Baed. Baruj Hat Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikoladamim, Benatán Lanuectorato. Baruj Hat Adonai, Notena Torah. Bamidbar Números, 25, 10 al 30, 1. Baruj Huet Adonai Eloheinu Melemore. Pinjas ben el azar ben aaron a kohenes y fet hamati me al bene yisrael bekan o et kinati beto jambe loikat yet bene yisrael bekinati. Lagen emorin enne notenloed britishalom. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 12. 8. 10. 12. 12. 12. 11. 12. 12. 14. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 22. 22. 22. 22. 23. 22. 22. 23. 25. 25. 26. 22. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 22. 22. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 23. 22. 24. 25. 26. 27. 24. Amén. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 contados. 53.400. Los lujos de Naftali, por sus familias. De Iaxel, la familia de los Yaxelitas. De Guni, la familia de los Gunitas. De Yeser, la familia de los Yixritas. De Shilem, la familia de los Shilemitas. Estas son las familias de Naftali, por sus familias, y los que de ellos fueron contados, 45.400. Estos son los que fueron contados de los hijos de Israel. 601.730. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Entre estos será repartida la tierra por herencia, según el número de los nombres. A la tribu más numerosa darás herencia mayor, y a la menos numerosa, herencia menor. A cada cual según los que de ellas fueron contados, será dada su herencia. Pero por sorteo será repartida la tierra, conforme a los nombres de las tribus de sus padres, la han de heredar. Según salga el sorteo, será repartida su herencia, a cada tribu, según sea grande o pequeña. Y estos son los que fueron contados de Levi, por sus familias. De Geresón, la familia de los Geresunitas. De Keat, la familia de los Keatitas. De Merari, la familia de los Meraritas. Estas son las familias de los Levitas. La familia de los Libnitas, la familia de los Gebronitas, la familia de los Maglitas, la familia de los Musitas, la familia de los Corjitas. Y Keat engendró a Amram. Y el nombre de la mujer de Amram fue Jebe, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Y ella parió para Amram a Aarón y a Moisés y a Miriam, su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadaf y Abiú, Eleazar y Tamar. Y murieron Nadaf y Abiú cuando ofrecían un fuego extraño ante la presencia del Eterno. Y los que fueron contados de ellos, 23.000, o sea todos los varones de un mes para arriba, porque no fueron contados entre los, demás, hijos de Israel, ya que no les fue dada herencia entre los hijos de Israel. Estos son los que fueron contados por Moisés y Eleazar, el, sumo, sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en las planicias de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jerico. Y entre estos no hubo ninguno de los que fueron contados por Moisés y a Aarón, el, sumo, sacerdote, cuando estos contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinai. Porque acerca de ellos había dicho el Eterno, morirán irremisiblemente en el desierto. Y ninguno de ellos quedó salvo Caleb, hijo de Yefuné, y Josué, hijo de Nun. Y se acercaron las hijas de Tselofjad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Magir, hijo de Manasé, de las familias de Manasé, hijo de José. Y estos son los nombres de sus hijas. Maglá, Noá, y Joglá y Milca y Tirzá. Y se presentaron delante de Moisés y de el azar el sacerdote, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la entrada de la tienda de asignación, diciendo, Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la asamblea de los que se juntaron contra el Eterno, en el grupo de Coré, sino que murió en su propio pecado, y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de faltar el nombre de nuestro padre de en medio de su familia, por no haber tenido hijo? Danos a nosotras herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó la causa de ellas ante el Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Justo hablan las hijas de Tselofjad. Ciertamente les darás posesión de herencia en medio de los hermanos de su padre, haciendo pasar la herencia de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Cuando un hombre muriere sin tener hijo, haréis pasar su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis la herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia al más cercano pariente suyo, uno de su familia, y éste la heredará. Y será esto para los hijos de Israel como estatuto de juicio, según ordenó el Eterno a Moisés. Y dijo el Eterno a Moisés, Sube a este monte a Barín y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido a Aarón, tu hermano, porque os revelasteis en el desierto de Tzin, en la contienda de la congregación, contra mi orden de santificarme con las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de Meribah, de Kadesh, en el desierto de Tzin. Y habló Moisés al Eterno, diciendo, Nombre el Eterno, Dios de los espíritus de toda criatura, a un hombre que esté sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, y que los haga a ellos salir y entrar, para que no sea la congregación del Eterno como ovejas que no tienen pastor. Y dijo el Eterno a Moisés, Toma para ti a Josué, hijo de Nun, hombre en quien hay este espíritu, y pon tu mano sobre él. Y le harás presentar delante de El Azar, el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo a vista de ellos. Y pondrás de tu brío sobre él, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Y él se presentará delante de El Azar el sacerdote, el cual consultará por él el juicio de los Urim delante del Eterno. Conforme a su respuesta han de salir y conforme a su respuesta han de entrar él y todos los hijos de Israel juntamente con él, e hizo Moisés como le había ordenado el Eterno, y tomó a Josué y le presentó delante de El Azar el sacerdote, y delante de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como había ordenado el Eterno por conducto de Moisés. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Ordena a los hijos de Israel y diles, Mi ofrenda, mi pan, mi ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por mí, guardaréis para ofrecérmela en su tiempo. Y les dirás, Esta es la ofrenda de fuego que presentaréis al Eterno. Dos corderos de un año, sin defecto, cada día, será el holocausto continuo. Uno de los corderos ofrecerás por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás por la tarde. Y la décima parte de una hefa de flor de harina de trigo, mezclada con la cuarta parte de un in de aceite, como ofrenda vegetal. Es holocausto continuo, como el que fue ofrecido en el monte de Sinai, ofrenda de fuego para ser recibida con agrado por el Eterno. Y su libación será la cuarta parte de un in, de vino, con cada cordero. En el santuario derramarás libación de vino añejo, al Eterno. Y el otro cordero ofrecerás por la tarde. Como la ofrenda vegetal de la mañana y conforme su libación, lo ofrecerás, ofrenda de fuego para ser recibida con agrado por el Eterno. Y en día de sábado, ofreceréis dos corderos sin defecto de un año, con dos décimas partes, de hefa de flor de harina de trigo mezclada con aceite por ofrenda vegetal juntamente con su libación. Este será el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses presentaréis en holocausto al Eterno dos novillos jóvenes y un carnero, con siete corderos de un año, sin defecto. Y tres décimas partes, de hefa, de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal, por cada novillo. Y dos décimas partes, de hefa, de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal, por el carnero. Y una décima parte, de hefa, de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal, por cada cordero. Holocausto es para ser aceptado con agrado en ofrenda de fuego por el Eterno. Y sus libaciones serán, la mitad de un in de vino por cada novillo, y la tercera parte de un in por el carnero, y la cuarta parte de un in por cada cordero. Este será el holocausto del inicio de cada mes que ha de ofrecerse en cada uno de los meses del ano. Se presentará también al Eterno un cabrito para ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo y su libación. Y en el primer mes, a los catorce días del mes, es Pesaj, Pascua, para el Eterno. Y en el día quince de este mes habrá una fiesta solemne. Por siete días se comerán panes ácimos. En el primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Y presentaréis por ofrenda de fuego, en holocausto al Eterno, dos novillos jóvenes y un carnero, y siete corderos de un año. Sin defecto serán ellos para vosotros. Y sus ofrendas vegetales serán de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tres décimas partes, de Eza, ofreceréis por cada novillo, y dos décimas partes, de Eza, por cada carnero ofreceréis. Y una décima parte, de Eza, ofreceréis por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. Ofreceréis estos además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Así ofreceréis cada día por siete días. Sacrificio es de ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno. Además del holocausto continuo será ofrecido con su libación. Y en el séptimo día tendréis convocación santa. Ningún trabajo servil habéis de hacer. Y en el día de las primicias, presentaréis ofrenda vegetal nueva al Eterno en vuestra fiesta de las semanas. Convocación santa será para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Y presentaréis holocausto para ser recibido con agrado por el Eterno. Dos novillos jóvenes, un carnero y siete corderos de un año. Y su ofrenda vegetal, tres décimas partes, de Eza, de flor de harina de trigo mezclada con aceites por cada novillo, y dos décimas por cada carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito para hacer expiación por vosotros, además del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, habéis de ofrecer, sin defecto para vosotros, con sus libaciones. Y en el séptimo mes, a primero del mes, convocación santa habrá para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Día de toque de shofar será para vosotros. Y ofreceréis en holocausto para ser aceptado con agrado por el Eterno. Un novillo joven, un carnero y siete corderos de un ano, sin defecto. Y como ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite, tres décimas partes, de Eza, por el novillo, dos décimas por el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros, además del holocausto del inicio del mes y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, juntamente con sus libaciones, conforme a su reglamento, para ser aceptado con agrado. Ofrenda de fuego es para el Eterno. Y en el décimo día de este séptimo mes, convocación santa será para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Ninguna clase de trabajo haréis. Y presentaréis en holocausto al Eterno, para ser recibido con agrado. Un novillo joven, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto serán para vosotros. Y la ofrenda vegetal de ellos, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tres décimas partes, de Eza, por el novillo, dos décimas por el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos. Un cabrito como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda por el pecado para las expiaciones, y el holocausto continuo y su ofrenda vegetal, y las libaciones de ellos. Y el día quince del séptimo mes, convocación santa habrá para vosotros. Ningún trabajo servil haréis, y celebraréis una fiesta solemne al Eterno por siete días. Y presentaréis en holocausto, como ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno, trece novillos jóvenes, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto serán. Y su ofrenda vegetal, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tres décimas, de Eza, por cada uno de los trece novillos, dos décimas por cada uno de los dos carneros, y una décima por cada uno de los catorce corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y su libación. Y en el segundo día, ofreceréis doce novillos jóvenes, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y en el tercer día, once novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y su libación. Y en el cuarto día, diez novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Y en el quinto día, nueve novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Y en el sexto día, ocho novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y en el séptimo día, siete novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Y el octavo día, día de abstención de trabajo será para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Y presentaréis en holocausto, como ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el eterno, un novillo, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto. Su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes al novillo, al carnero y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y su libación. Estos, sacrificios, ofreceréis al eterno en vuestras fiestas solemnes, además de vuestras, ofrendas, devotos, ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales y vuestras libaciones, y de vuestros sacrificios de paces. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, conforme a todo lo que el eterno había ordenado a Moisés. Bendito seas tú oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. 1 Reyes 18, 46, 19, 21. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y el espíritu de la fuerza del Eterno vino sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Ab, hasta llegar a la entrada de Jezreel. E hizo saber a Ab a Jezabel todo lo que Elías había hecho, de cómo matara a todos los profetas a espada. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses, y todavía más, si mañana a estas horas yo no hago con tu vida lo que hiciste con ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, Elías, y se fue para salvar su vida, y vino a ver Shueva, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y pidió para sí la muerte y dijo, Baste ya, oh eterno, toma ahora mi alma, porque yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego que un ángel le tocó y le dijo, Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas, y una botija de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volvió el ángel del eterno por segunda vez y le tocó y le dijo, Levántate, come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Se levantó pues, y comió y bebió. Y caminó, con la fuerza de aquella comida, cuarenta días y cuarenta noches, hasta el monte de Dios, Oreb. Y entró allí en una cueva, donde pasó la noche. Y he aquí que le vino la palabra del eterno y le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, He sentido celo para con el eterno Dios de las huestes. Porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, Sal fuera y ponte en el monte delante del eterno. Y he aquí que el eterno pasaba, y delante de él un grande y fuerte ejército de ángeles del viento envía los montes y desmenuzaba las peñas. Mas el eterno no estaba en el ejército de ángeles del viento. Y tras el viento, vino un ejército de ángeles del terremoto. Mas el eterno no estaba en el ejército de ángeles del terremoto. Y tras el terremoto, vino un ejército de ángeles del fuego. Mas el eterno no estaba en el ejército de los ángeles del fuego. Y tras el fuego, vino una voz suave de los que loaban al eterno. Y cuando la oyó Elías, envolvió su rostro con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva, y he aquí que llegó una voz a él, diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, He sentido celo para con el eterno Dios de las huestes. Porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el eterno, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y cuando llegues allí ungirás a Azrael por rey sobre Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Shafat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapara de la espada de Azrael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo reservaré para mí de los que escaparen, siete mil en Israel. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no lo besaron. Y partió de allí, Elías, y halló a Eliseo, hijo de Shafat, que estaba labrando con otros, cada uno con una yunta de bueyes, en todo doce yuntas frente a él, estando él con la duodécima yunta. Y Elías pasó junto a él y echó su manto en dirección a él. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo tras de Elías y dijo, Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Ve y vuelve, pues podrás hacer milagros semejantes a los que yo hice. Y volvió Eliseo para seguir a Elías, y tomó la yunta de bueyes y los inmoló, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa. Asem le ordena a Mosé que le informe a Pinjas que habrá de recibir el pacto de la paz de Asem en recompensa por su acto intrépido, ejecutar a Cimri y Kozvi, la princesa Midianita. Asem le ordena a Mosé que el pueblo mantenga un estado de enemistad con los Midianitas, debido a que ellos fueron los que incitaron al pueblo judío a que pecara. Mosé y Elazar reciben la orden de contar al pueblo judío. La Torah enumera los nombres de las familias de cada una de las tribus. La cantidad total de hombres aptos para servir en el ejército es de 601.730. Asem le explica a Mosé el modo de distribuir la tierra de Israel a los israelitas. Se registra la cantidad de familias que componen la tribu levita. Las hijas de Shlothjad presentan un reclamo ante Mosé. En ausencia de un hermano varón, reclaman para sí la porción de su padre de la tierra de Israel. Mosé le pregunta a Asem cuál debe ser el veredicto en tal caso, y Asem le responde que el reclamo de las hijas es justo. La Torah enseña las leyes y prioridades que determinan el orden de herencia. Asem le ordena a Mosé que suba a la montaña y contemple la tierra a la que el pueblo judío pronto habrá de ingresar, si bien el propio Mosé no entrará a ella. Mosé le pide a Asem que designe al líder que lo sucederá, y Asem elige a Yeosua Ben-Nun. Mosé designa a Yeosua como su sucesor, en presencia de toda la nación. La parasa concluye con enseñanzas especiales referidas al servicio del Beit HaMikdash. Comentario de la parasa. Le estoy dando mi pacto de paz 25, 12. No hay nada más entero que un corazón roto. Dichas fueron las palabras del Rebe de Kotsuk. No hay nada que sea tan completo en su devoción al Creador como un espíritu contrito. Cuando nos vemos a nosotros mismos como seres perfectos, acabados, entonces estamos a millones de kilómetros de Asem, porque nos hemos transformado en el centro de nuestro propio universo ilusorio. Pero cuando tenemos roto el corazón, y el espíritu humilde, entonces podemos acercarnos a nuestro Padre que está en el cielo. Si te fijas en un Sefet Torah, verás que cuando la Torah se refiere a pinjas, dice yo, Asem, le estoy dando mi pacto de Shalom. La letra baz de la palabra Shalom está partida en el medio. La letra baz es como una persona. Es una línea vertical derecha. Como alguien parado erguido. El equivalente numérico de baz es 6. El hombre fue creado el sexto día. La letra baz está rota. Esto nos apunta a que, para poder ser verdaderamente Shalem, enteros, debemos estar quebrados, con el espíritu contrito y humilde. Rabí menágen Zbí Goldbaum, Darke y Musar, Moser de Rech. ¿Por qué demostró celo por su Dios? 25, 13. ¿Por qué los diez mandamientos fueron escritos en singular? Si les fueron dados a todo el pueblo judío, ¿no deberían haber sido escritos en plural? Los diez mandamientos están escritos en singular para que sintamos que nos fueron dados a cada uno de nosotros por separado. Cada individuo tiene la obligación de cumplir con la Torah, sin que le importe lo que hacen los otros. En la vida, existe la gran tentación de establecer nuestro nivel de expectativa propia de acuerdo con los estándares de otras personas. Si el señor Goldberg da solamente 10.000 dólares para caridad, y gana lo mismo que yo, ¿por qué yo voy a ser más frum, piadoso, que él? Los diez mandamientos fueron dados en singular para enseñarnos que no debemos fijarnos en lo que hacen los demás, ni tampoco en lo que dejan de hacer. Pinjas vio que Moser y Aarón y los 70 ancianos estaban parados viendo cómo Zimri cometía un grave pecado, y ninguno hizo nada. Por cierto que podría haberse dicho, si Moser y Aarón no hacen nada, ¿cómo voy a ser yo más piadoso que ellos? Sin embargo, Pinjas tomó su lanza y vengó el honor del cielo sin pensarlo dos veces, y sin fijarse en lo que día no dejaban de hacer los otros. Es por ese motivo que la Torah dice. Él demostró celo por su Dios. Pinjas actuó como si Asen fuera su Dios, y no hubiera nadie más en el mundo que pudiera llevar a cabo esa tarea. Jomatesh. Mi pacto de paz 25, 12. La recompensa de Pinjas por haber vengado el honor del cielo al ejecutar a Zimri y Kozbi fue mi pacto de paz. ¿No es irónico que la recompensa por una muerte violenta sea un pacto de paz? La palabra hebrea Shalom significa más que simple paz. También denota perfección. Algo acabado, íntegro. Toda paz que no es perfecta no es en verdad paz. Si algo es perfecto, significa que solamente puede ser perfecto de un solo modo, del modo en que lo es. Si también pudiera ser perfecto de otra forma, entonces no hay tal perfección. Solamente puede haber una perfección y una integridad, y por lo tanto, solamente puede haber una paz verdadera, la paz de Hashem, ya que únicamente el que hace la paz en sus reinos exaltados, él hará la paz para nosotros y para todo Israel. El apaciguamiento no es la paz, y jamás conduce a la paz. No obstante, el acto de celo que está desprovisto de una intención pura puede llegar a convertirse en un crimen. Por ese motivo, la Torah señala que Pinjas actuó para su Dios, vale decir, que no tenía ninguna otra motivación más que cumplir con la voluntad del Eterno. Únicamente cuando nuestras intenciones son absolutamente puras, el celo puede conducir a un pacto de paz. 25-13. El cual será para él y para sus descendientes después de él, pacto de sacerdocio perpetuo. Porque él celó por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Pacto de sacerdocio perpetuo. Antes de este incidente, el sacerdocio le fue conferido sólo a Aarón y a sus hijos el Azare y Tamar, y también por carácter hereditario a los hijos de ellos que nacieran después de su consagración como sacerdotes. Pinjas había nacido antes, y por eso había quedado excluido. Pero en mérito de su actitud, también a él y a sus descendientes se les confirió el honor. 25-17. Afligida a los Midianitas y heridlos, afligida a los Midianitas Dios ordenó la guerra contra los Midianitas. El exeje Tarambán hace la siguiente observación. ¿Por qué solamente contra los Midianitas y no también contra los Moabitas, ya que Moab fue quien contrató a Balaam para maldecir a Israel? Y explica. Esta diferencia se debe al hecho de que los Moabitas temían al pueblo de Israel, y su miedo era un miedo material ante su poder. El temor político y nacional que puede tener una nación por otra más fuerte, mientras que los Midianitas odiaban al pueblo de Israel. Sus tierras no se hallaban en el camino por donde habían de pasar los hebreos para llegar a Canaán, y por tanto su país no estaba en peligro. Aún así, los Midianitas trataron de aniquilar a Israel, y como no podían hacerlo por la fuerza, usaron el medio de la corrupción. Fue por esto por lo que la ira del Eterno cayó solamente contra Midian y no contra Moab. Por otra parte, vemos en el Deuteronomio que Dios prohibió a Israel hacer la guerra contra Moab, Deuteronomio 2, 9, y el Talmud, Babacaná. 38, da la segunda razón. Porque de Moab habría de nacer Ruth y de su descendencia el rey David, de cuya estirpe nacerá el Mesías. Si bien Baal peor era un ídolo moabita, fueron los Midianitas los que planearon utilizarlo como medio para ser idolatrado por los israelitas. Y si bien Moab hostilizó a Israel antes que Midian, números 22, 3, 4, y si bien fueron las mujeres moabitas antes que las Midianitas las que sedujeron a los israelitas, no obstante a Semevito destruir al pueblo de Moab por causa de Ruth. 26, 1. Esto fue después de la plaga que habló el Eterno a Moisés y a Elazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, después de la plaga. 26, 1. Esto fue después de la plaga que mató a 24.000 israelitas por haberse dejado seducir por las mujeres moabitas. 26, 3. Y hablaron Moisés y Elazar, el sumo sacerdote, con ellos en las planicias de Moab, junto a las márgenes del Jordán, a la altura de Jerico, diciendo, las márgenes del Yarden. 26, 3, sobre la margen opuesta a Yerijo. Yerijo está al norte del Mar Muerto, sobre la margen occidental del río Jordán, en territorio de Israel. El episodio narrado en el versículo 26, 3, aconteció sobre la margen opuesta, sobre la margen oriental en territorio de la actual Jordania antes de cruzar el citado cauce hacia la tierra prometida. 26, 18. Estas son las familias de los hijos de Gad, conforme a los que de ellos fueron contados. 40.500. Fueron contados 40.526, 18. El Midrash, Bamibar. Rabá. 21,5, escribe que en todo lugar donde los israelitas sufrieron una mortandad, Dios ordenó después contarlos, comparando el asunto con el de un pastor en cuyo rebaño entraron lobos y comieron parte de las ovejas. Al desaparecer los lobos, el pastor cuenta nuevamente las ovejas para saber cuántas quedaron vivas. Otra explicación del mismo Midrash dice, los israelitas que salieron de Egipto fueron entregados por Dios a Moisés contados, Bérexodo 12, 37. Ahora que Moisés se encontraba al final de sus días, tenía que entregarlos a Dios también contados. La tercera es la de que la Torah, al enumerar aquí las familias de Israel poco después del asunto de peor, quiere demostrar que éstas conservaron siempre su pureza familiar y su integridad moral. El hierro de Cimri, capítulo 25, 14, fue uno de los casos singulares en la historia de Israel, por lo cual causó gran indignación en la mayoría del pueblo ya que generalmente éste conservó intacta la pureza familiar. 26, 24. De Yasuf, la familia de los yasubitas. De Shindon, la familia de los shimronitas. Yasuf, la familia de los yasubitas. 26, 24, este es el mismo yo fijo de Isajar titado en el cap. 46, verso 13 de Génesis. Se le agregó esta letra por ser un asiduo estudiante de la yeshiva, academia religiosa. Otra versión afirma que su padre, para que no se confundiese su nombre con el de un ídolo homónimo, le pasó esta letra de su nombre. Por ello, Isajar, yisajar, que muchos leen yisajar, lo pronuncian, después de este versículo, con una s menos. Yisajar. 26, 33. Itzelofjad, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Itzelofjad fueron Maglaina, Jogla, Milka y Tirza. No tuvo hijos, sino hijas. 26, 33. Las hijas de Itzelofjad fueron nombradas aquí a causa del asunto de su herencia, mencionado en el capítulo 26. 26, 44. Los hijos de Aser, por sus familias. De Yimna, la familia de Yimna. De Yishvi, la familia de los yishvitas. De Beria, la familia de los benitas. De Yimna, la familia de Yimna. 26, 44. Al contar a las familias de las tribus, la sangrada escritura las denomina en hebreo así. Hanoj, a Hanoji. Pai, a Paluí, etc. Capítulo 26, 5. De manera que la primera y la última letra del segundo nombre hebreo formase el nombre de Dios, Ya, Eterno, atribuyendo de este modo la familia al Eterno. La palabra Aleluya, por ejemplo, significa lo hada Dios. Inspirado por estos términos que contienen el nombre de Dios, el rey David calificó a las tribus de Israel como las tribus del Eterno, cuando dice. Y allá subieron las tribus, las tribus del Eterno Shippteyá Salmo 122. Pero en el caso de la familia de Yimna no hubo necesidad de decir a Yimni, ya que en la misma palabra Yimna, la primera y última letras forman el nombre de Dios, Rasi. 26, 57. Y estos son los que fueron contados de Levi, por sus familias. De Geresón, la familia de los Geresunitas. De Keat, la familia de los Keatitas. De Merari, la familia de los Meraritas. Contados de Levi 26, 57, vemos que en el censo hecho por Moisés en el segundo año de la salida de Egipto, ver números 1, 47, había un total de 603,550 hombres a partir de los 20 años, ¿cuántos eran válidos para la guerra sin contar la tribu de Levi? Unos 38 años después, en el censo efectuado, capítulo 26, 51, hubo una disminución de 1820 hombres. Notamos también que las tribus de Rubén, Simón, Gad, Efraín y Naftali fueron las que decrecieron. El censo de los levitas fue hecho separadamente a causa de que se contaba a sus varones a partir de la edad de un mes, y también porque según la Torah, capítulo 26, 62, no recibirían tierra en el reparto del territorio de Canaán. 27, 3. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la asamblea de los que se juntaron contra el Eterno, en el grupo de Coré, sino que murió en su propio pecado, y no tuvo hijos. Murió en su propio pecado. 27, 3. Selofjad, padre de estas muchachas que se presentaron ante Moisés y el azar reclamando el derecho de su herencia, era, según el rabí Akiva, aquel hombre que cogía leña en día de sábado, y fue por ello condenado a muerte, ver números 25, 32, 36. Pero según el rabí Simón, Selofjad fue uno de los que se encapricharon por subir a la cumbre del monte y cayeron muertos en la lucha contra los amalequitas y los canáneos, ver números 14, 44, 45. 27, 5. Y Moisés presentó la causa de ellas ante el Eterno. La causa de ellas ante el Eterno. 27, 5. De acuerdo con el Midrash, las hijas de Selofjad se presentaron primero a los capitanes de 10, mas estos rehusaron decidir sobre el caso, diciendo que eso competía a una autoridad superior. Ellas consultaron seguidamente con los capitanes de 50, de los cuales recibieron la misma respuesta. Las muchachas continuaron presentando su reclamo ante los capitanes de 100, y siguieron ascendiendo cada vez en la escala de las autoridades, pero todas se declaraban incompetentes para solucionar el caso, llegando así hasta Moisés. El modesto legislador, profundo conocedor de los sentimientos humanos, no queriendo herir la sensibilidad de los diversos capitanes consultados, respondió a las hijas de Selofjad. Yo tampoco soy apartamento para pronunciarme al respecto. Existe un juez más eminente que yo. Y llevó así su causa ante el Eterno, verso 5. 27, 16. Nombre el Eterno, Dios de los espíritus de toda criatura, a un hombre que esté sobre la congregación, el Eterno, Dios de los espíritus. 27, 16. Dios ordenó a Moisés subir al monte Avarim, monte Novo, y ver la tierra que iba a dar a los hijos de Israel, informándole que no tendría la aventura de entrar en la tierra prometida. Moisés, en vez de recriminar y quejarse, suplica a Dios que no abandone el rebaño que le fue confiado, y que designe a un nuevo pastor. He aquí un ejemplo de sacrificio absoluto a la causa pública, nos dice el Midrash, de Alcud 776. Los grandes hombres dejan de lado sus propios intereses para ocuparse de aquellos de los demás. Cuando Moisés pidió un sucesor, se dirigió al Eterno calificándolo de Dios de los espíritus de toda criatura, verso 16, pues sólo Dios conoce los corazones, la inteligencia, los sentimientos de cada uno, y sabe quién es apartamento para ser jefe. Él conoce el tipo de hombre que se requiere para ser guía espiritual. Moisés pide para Israel un guía que esté animado por el Espíritu de Dios, esto es, que conozca enteramente la naturaleza humana y la índole de cada oveja de su rebaño, que sepa soportar el carácter de cada uno. Este es el guía infalible, el pastor ideal de una comunidad. 27-21. Y él se presentará delante de El Azar el sacerdote, el cual consultará por él el juicio de los Urín delante del Eterno. Conforme a su respuesta han de salir y conforme a su respuesta han de entrar él y todos los hijos de Israel juntamente con él, el juicio de los Urín. 27-21. La tradición dice que estas cosas constituyeron un secreto revelado solamente a Moisés. La versión aramea de Jonathan Benuciel traduce la palabra Urín como Or, luz, y Tumín como Tam, íntegro, luz e integridad. Pero la versión de los 70 traduce estas dos palabras como revelación y verdad. El Talmud, Yoma 73. Escribe que el tetragrammaton, el nombre del Eterno compuesto de cuatro letras, estaba escrito dentro de los dobleces del pectoral, gracias a lo cual algunas letras de los nombres de las doce tribus brillaban, y el sacerdote las juntaba con inspiración divina para que formasen la respuesta a lo que se deseaba saber. Además de los nombres de las doce tribus, el pectoral contenía, en la parte superior, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, y en la parte inferior las palabras Shiptel Israel, tribus de Israel, para que así no faltase ninguna de las letras del alfabeto hebreo. A los Urín y Tumín se les consultaba en circunstancias extraordinarias. Moisés no hizo uso de ellos, y Josué fue el primero en hacerlo en ocasión del reparto de tierras y en el caso del anatema de Aján, Josué 7, 14, 18. El rey Saúl no recibió respuesta de los Urín y Tumín, un Samuel, 28, 6, y fue por eso por lo que consultó a la Pitonisa. El rey David fue atendido varias veces, pero después de él no hubo ningún otro rey que los utilizara. Levítico, 8, 8. 28, 10. Este será el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Holocausto continuo 28, 10, los sacrificios diarios se llamaban Temidín, continuos, Tamid, singular, en los días festivos se agregaban a estos otros sacrificios llamados Musafim, adicionales, Musaf, singular. 28, 11. Y en los principios de vuestros meses presentaréis en holocausto al eterno dos novillos jóvenes y un carnero, con siete corderos de un año, sin defecto. Los principios de vuestros meses 28, 11, el primer día de cada mes hebreo se denomina Rosh Jodesh, cabeza de mes. En los meses de treinta días, el trigésimo es también considerado Rosh Jodesh, así como el primer día del mes siguiente. Rosh Jodesh es un día semifestivo. Antiguamente se celebraban banquetes en la casa del rey y en las de todas las familias, un Samuel 20, 27. Se acostumbraba a visitar en este día a los profetas y a las personalidades de aquellos tiempos, 2 Reyes 4, 23. Las mujeres israelitas tenían la costumbre de abstenerse de hacer trabajo en la noche de Rosh Jodesh. 28, 22. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. Ofrenda por el pecado 28, 22. Se ofrecía un sacrificio por el pecado en cada fiesta, excepto en sábado, para expiar los pecados involuntarios de impureza. 28, 26. Y en el día de las primicias, presentaréis ofrenda vegetal nueva al eterno en vuestra fiesta de las semanas. Convocación santa será para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. En el día de las primicias 28, 26, el día llamado Yomavikurim, día de las primicias, es la fiesta de Shavuot, de las semanas, en la cual se ofrecían en el santuario los dos panes hechos de trigo de la nueva cosecha, denominados Shetealegen, los dos panes, y la primicia de los frutos. 29, 1. Y en el séptimo mes, a primero del mes, convocación santa habrá para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Día de toque de Shofar será para vosotros. Día de toque de Shofar 29, 1, la fiesta de Rosh Hashanah, cabeza del año, se llama en la escritura sangrada, de Yom Teruah, día de toque, o Cigerón Teruah, recuerdo del toque. Este toque se hacía por medio de un cuerno de carnero llamado Shofar. Sobre el origen de esta palabra hay diversas opiniones. Algunos dicen que procede de Shofaro, nombre dado a cierta raza de comer o de grandes cuernos. Otros exegetas pretenden atribuir la etimología de Shofar al vocablo arameo Shaper, que significa mejorar, embellecer, adornar, ya que el cuerno constituye una especie de adorno para el animal que lo tiene. Una tercera opinión explica que el Shofar deriva de Shofozeret, canal o tubo. Es curiosa la semejanza de la palabra Shofar con chifre, chifre, en portugués, que significa cuerno. Entre las numerosas explicaciones dadas acerca del toque de Shofar, existe la del recuerdo de la máxima prueba de obediencia y lealtad para con Dios demostrada por el patriarca Abraham cuando llevó al altar del sacrificio a su único hijo Isaac, a quien en el instante decisivo Dios ordenó sustituir por un carnero. Al conmemorar este acontecimiento con el toque del Shofar, queremos representar la ofrenda de nosotros mismos hacia un ideal divino. 29, 13. Y presentaréis en holocausto, como ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno, trece novillos jóvenes, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto serán. Trece novillos jóvenes 29, 13, los hombres de la gran asamblea, Ezra el escriba, Nehemias y sus compañeros, hasta la época de Simón el Justo, sumo sacerdote que vivió en los años 310, 291 antes de la era común, recibieron el conjunto doctrinal conservado hasta allí y lo adaptaron a las condiciones nuevas de sus épocas, transmitiéndolo así a los rabinos que les sucedieron. Ellos sustituyeron el precepto de los sacrificios que se hacían en el templo por oraciones, basándose en lo que escribió el profeta, Oseas, 15, 3. Y pagaremos por los novillos con la oración de nuestros labios. Por su parte, los rabinos del Talmud elevaron el valor de los rezos, y sobre todo el estudio de la Tora, más que el de la ofrenda de sacrificios. El rabino Raisesat, cuando ayunaba, acostumbraba pronunciar estas palabras después de la oración. Señor del mundo. En el tiempo en que existía el santuario, cuando un hombre pecaba y ofrecía un sacrificio, el sebo y la sangre de la ofrenda quemada, hacían que su pecado fuese perdonado. Ahora que yo ayune, disminuyó de mi cuerpo mi sebo y mi sangre. Que luego, oh eterno, que consideres este sebo y sangre disminuidos, como si te los hubiese ofrecido sobre el altar, y concédeme tu perdón, Berrajo 17. El rabí Eliezer solía decir, el rezo es superior a los sacrificios, Berrajo 32. 29, 35. Y el octavo día, día de abstención de trabajo será para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Ningún trabajo servil haréis según el Midrash, Bamidbar 21, durante los siete días de Sukkot, se ofrecían 70 holocaustos por la paz y el bienestar de las 70 naciones existentes en el mundo. Pero los sacrificios del octavo día de esta fiesta se dedicaban solamente al pueblo de Israel. Es por ello por lo que el versículo 35 dice el Ajem, para vosotros. Comentario a la Aftara. Así como Pinejas no se acobardó y protegió la lealtad del pueblo judío hacia dos, desafiando a un príncipe de Israel y a una princesa moabita, así también en la Aftara, Eliea no dudó en desafiar al rey Yajaf y a su malvada reina Izebel. En tiempos más recientes, uno de los más grandes protectores de la ciudad fue Rabí Josef Haim Sonenfelt de Jerusalén. Él fue muy conocido por sus vigorosos esfuerzos para mantener la santidad del judaísmo en contra de aquellos que atentaban con secularizar y degradar su santidad. Es por eso que frecuentemente hablaba palabras de fuego. Una vez se le preguntó ¿no es el camino de un tzadik tratar de mostrar las acciones del pueblo judío de una manera favorable, para encontrar un camino que permita pensar favorablemente hacia ellos? Él respondió ni un día ha pasado sin que yo haya suplicado a dos con lágrimas y salmos para que él vea favorablemente las acciones de todo el pueblo, aún de las peores personas. Pero eso es sólo entre dos y yo. En relación a las personas mismas, yo estoy obligado a llamarles la atención con las palabras más rigurosas y duras, para que otros no sigan esos ejemplos, y para que ellos puedan remediar sus actos y arrepentirse. Pirke Abot. Perek 5. 10 milagros ocurrieron para nuestros antepasados en Egipto Abot 5, 4. Los 10 milagros fueron que no sufrieron ninguna de las 10 plagas que atacaron a la tierra de Egipto y a su población. Respecto de todas las plagas la Torah dice que no alcanzaron a los israelitas excepto por la de los piojos, que no es mencionada. Como es imposible que los israelitas sufrieron de una plaga dirigida a sus opresores, debemos concluir diciendo que realmente la plaga llegó a ellos pero no los afectó. Rambam. Promesas de Asen. Jeremías. 1, 5. Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes de que salieras del vientre materno, te consagré y te constituí profeta para las naciones. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair en Jerusalén meditado por el maestro Eliyahu Bayoná Ben Joseph director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York. Gracias por ver el video.